Ay, ya, bad girl Miami, Barcelona, ay La cadena le brilló en lo oscuro Huele a bacara fumándose un puro Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé papi que tú eres muy chulo Cómo me mira el deseo se le ve Él me pasa lo que fuma loca, te Yo me puse el short la jordan en los pies Pa' moverlo como es, chulo Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé papi que tú eres muy chulo Tiene cara que en la cama te da duro La cadena le brilló en lo oscuro Tiene flow de artista pero ve lo que es un loco Todo lo que lleva es el pensino loco La cara tapada pa' posar en la foto Tiene el saoco Él es un bichote de eso yo te doy fe Y dice que soy fina pero que lo se mueve Que todas las cualidades tengo pa' ser su mujer Y yo no me involucro porque paso el novelé Mmmm... La nota del brome subió Mmmm... Y ahora después de esto quiere íntimar Mmmm... Ya está imaginándome en pa' Se pone cachondo, se pone mal Chulo, chulo, tiene cara que en la cama te da duro Chulo, yo sé papi que tú eres muy chulo Duro, chulo, tiene cara que en la cama te da duro Chulo, chulo, la cadena le brilló en lo oscuro Chulo, chulo, ay